¡Golpe! ¡Golpe! No permita que te deslumbre, pues si te rindas a sus encantos, descubrirá con rabia y con llanto que de eso tan bueno no dan tanto. El encantador. Rolando Castaño, un hombre que no tenía nada. ¡Májese de 70 mil pesos y déjemechaftada a Pateco, pues el carro de sus sueños! Y de un momento a otro se volvió millonario Todos lo querían, lo respetaban Codió una inteligencia bruta, supremamente carismático Entrador ¿Quién iba a pensar que este man Rolando fuera a resultar semejante flecha para los negocios? Mi marido lo adora porque era igualito a él cuando era joven Y yo también lo quiero mucho, sobre todo porque ama a mi niña No, definitivamente Yolandita está bendecida con ese novio ¿Para qué más? Y las mujeres caían a sus pies Papacito divino Sí, él es un poco nésimo, pero ¿y qué hombre no lo es? Ese tipo de hombres generan eso que queremos sentir, pero que somos incapaces de contar en público Pero nadie sabía la verdad Y de la manera más amable, el encantador los dejó sin nada ¿Cómo lo recuperarán? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!